Este domingo en Responsabilizarse. Te presentamos los esfuerzos que hace unirse en visibilizar los temas de RCE y lo vital que resulta para las empresas y comunicadores. Este foro ayuda y suma a esa información asertiva, a esa información correcta donde tenemos que ser éticos. Una oportunidad para que converjan diferentes actores y hagamos un cambio social, ese cambio que está necesitando Nicaragua y que se está viendo poco a poco. Hay que distinguir también claramente entre cuando hablamos de filantropía, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Y en la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, premian a lo mejor del periodismo socialmente responsable. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.